Hola, soy Lina y hoy estamos otra vez en Roblox, acá con mis amigos y chicos, somos cabecitas, tenemos que buscar nuestros cuerpos, ¿estás listos? Lo que queda de tus amigos Sí, sí, es verdad Así que chicos Humita, ven aquí, humita, ven aquí ¿Qué te pasa, Dani? Daniel, Daniel, no, no, tiene mi mochila de humita Pará, pará, pará Encontré una pierna Paren, 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 vengan acá al centro, vengan acá al centro, porque tenemos que hablar ustedes y yo Porque acabo de encontrar algo y ahora soy una hamburguesa Chicos, dejen su like ahora, es por hamburguesina ¿Dónde están los otros dos? ¿Los perdimos? Están acá, no los perdimos Tienen par, tengo tu brazo ¡Ah! ¡No me pegues! No fresco, chicos ¡No me pegues! Soy una parte de Evelyn, encontré un brazo de Evelyn No tengo nada todavía Me voy, me voy, adiós, adiós, adiós Dani, ¿me vas a dar el torso? Porque si vos me das el torso capaz se lo doy a Uri Pero Uri ya tiene una pierna y tiene mi brazo Pará, no, 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 pará Pará, te ofrezco un tradeo Ok Pero yo no tengo nada ¿Tu torso por...? ¿Dónde estás, Facu? Estoy buscando Acá hay un brazo tuyo, Facu Voy Ok, a ver, eh, ¿dónde...? Voy a mirar ¿Y mi brazo? No, me lo roban ¡Dale! ¡Dame el brazo! ¡Dame el brazo! Yo estaba tipo, me estafaste, no me diste el coso Ok, muchas gracias ¿Se puede como combinar? Y toma ¿De última tipo combinarse? Ay, gracias ¡Basta! Se lo están pasando entre todos Cuando lo tenga yo, va a estar rusado ¡Ah! ¡Un tornado! ¡Ay, me cayó un tornado! ¡Cuidado! ¡Para, el tornado me mató! ¡Me mató todo! Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo ¡Para, alguien tiene mi pierna! ¡Dame eso! No tengo yo No, no, no Alguien tiene mi pierna y tiene mi brazo Alguien me sacó eso ¡Para! No lo puedo golpear ¡Eh! ¡Esta tiene mi torso! ¡Oye! ¡Nos están robando! Ahí está Yo no sé qué buscar Yo tengo el de la chica, pero no encuentro el de ustedes Mirá, yo tengo una pierna y un brazo Paren, los ayudamos a buscar Facu, pobre Facu, que no tiene nada Vamos a ayudarlo a él que está viviendo de partes robadas ¿Y Uri dónde está? ¿Por qué lo van a ayudar a él? Yo soy literalmente una cabeza Para que te pueda dar el torso justamente ¿Pero dónde estás, Uri? Cogemos una cabellita ¡Dale el torso a Uri y te ayudamos! ¡No, Facu! Tengo manos de todos Tengo manos de todos Ok, bueno, se lo doy Dani es un pelado Ay, es verdad, se te voló el gorro Se me voló la peluca ¿Qué? 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 Esta es tuya Esta es para derecha e izquierda Esta Esta es tuya Gracias ¡Ey, Facu! Facu No, 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 no O sea, está bien Ay, no, no le pude dar Ah, mi brazo Ah, te saqué el brazo ¡No! Claro, voy a bajar No, Facu Toma, yo te doy tu pierna Ay, perdón ¡Eh, me pegaron! Sí fui yo No quería pegarte Solo quería sacar a Facu El coso Mi brazo Dani, ¿estás bien? No puedo creerlo ¿Por qué me pegan? Por pegarme ¡Ah! ¡Ah! A ver, Dani Ahí está Esto no me interesa Ayúdenme a buscar Chicos, paren Uri, ¿dónde estás? ¿Sos algo más que cabeza? Es mucho más que una cabeza Tengo una pierna A ver, ¿dónde estás? Yo lo veo ¿Ustedes lo ven? Ahí está Salud Ah, mirá, acá está Es verdad, tiene la pierna Y tiene el torso A la nieve Me falta una pierna Y dos brazos A mí me falta todo A mí me falta todo Pero toma, Dani Toma, toma, toma Che, al final Mi torso se lo fueron pasando ¿Y dónde quedó? Y nadie sabe Y se perdió ¿No tienes que...? ¡Se perdió! ¡Acá está! Mirá, la tiene alguien Lo tiene alguien Se acaba de... ¿What? Se acaba de morir Lina, eres tú Dicen acá Sí Dani, tu torso Dani, tu torso Pero no hace falta Porque yo ahora Lo tengo todo ¡Ay, lo tiene todo! ¡Dano, Dios mío! ¡Daniel! ¡Ay! Está bien, está bien Ahí te lo dejó Dani, ¿cuánto me das por tu patata? ¿Por qué soy otra vez hamburguesina? ¿Qué está pasando? Acá está haciendo un caos ¿Y Uri? Me fugo con el torso de Uri Necesito... Yo me fugo con tu torso Pará, pará Hay un lugar al que no fuimos A la playa A la playa Claro ¿Alguien tiene mis piernas? No Allá hay una pierna tuya ¿Me la dan? No No puedo caminar No, no puedo Porque yo tengo las dos A ver, acá ¿Qué hay? ¿Qué es esto? No, esto es un torso Pero no Esto es alguien que tiene Un pretzel en la espalda ¿En la isla hay torsos o algo? Dani, creo que mis pies Ah, ya quisieras Vení, vení Vamos a tipo nadar A nadar El agua es inmensa En el agua hay algo Hay algo flotando No Uy, hay un montón ¿Qué? Sí, hay una pierna de alguien Hay peces Es verdad, hay peces Y abajo puedes ir Hay un templo Es verdad Hay una cueva ¿What? Encontré un brazo de... ¿De quién es? De Facu Facu, tiene tu brazo ¿Dónde? ¿Arriba? En el cofre del tesoro de arriba Sí, sí A ver No, igual acá no hay nada, ¿eh? Como el señor cara de papa Tornado Otra vez hay un tornado Menos mal que estamos acá Porque estamos lejos Subamos Yo me voy a la superficie Adiós Yo también estoy yendo ¡Wii! No, en el cofre de la isla De allá atrás Allá Voy, voy, voy Ok, el tornado está lejos Uri ¿Dónde estás? Hagamos un trato Te doy tu cuerpo Si me das el mío Bueno Está bien Acepto el trato Dale Toma Ahí yo no encuentro nada Listo Pobre, ayudemos a Facu Ayudemos a Facu Que el pobre no encuentra Nada de su cuerpo Dale Yo sé dónde hay ¿Y Dani dónde está? Dani se fue al pueblo Pero no hay nada en el pueblo ¿Qué pueblo? Acá hay un pueblo Miren, vengan Voy Pero si me das algo a cambio Ok Me dejé construir una parte mía Porque claro, no tengo nada Acá hay un pueblo, ven A ver, voy ¿Me das mi pierna? Acá está Dani Dando vuelta por las casitas ¿Pero de quién? No es nuestro No Ni mucho menos Ok, no es nuestro Es mi pierna Ah, no, pensé que era de ella Pero no A ver, capaz acá hay algo tuyo Facu, veamos Y tu otro brazo Vos no tenías los dos Acá hay algo Creo que me lo había sacado Uriel No, pero Uriel tiene mi pierna No sé quién tiene Ay, quise pegarte y no pude Ahí está, te doy tipo el beneficio Dale Gracias Eveline ¿En serio qué? Encontré un brazo tuyo ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde? Ven Ven al pueblo ¿A dónde? Estoy en el pueblo Sal a la plaza Ven, ven aquí Es lo único que me falta A ver, ¿dónde está? Lo van a ganar, Eveline A ver, Dani Ven aquí Acá, ¿dónde? Ven aquí Voy ¡Mi bracito! ¡Lo tengo! Paren, ahora tengo que ayudarlos a ustedes A Dani le faltan las piernas Vamos a ver A mí me faltan los brazos Este torso no es mío Ok, a ver, vamos a buscar A mí me re robaron, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede que lo tenga alguien Pará, empecemos a mirar a la gente A ver qué es lo que tienen Porque capaz tienen cosas nuestras ¿Entendés? Entonces hay que estar con mucho cuidado Para mí me re afanaron Por mí lo que me da Es muy suculento Alguien lo va a querer No, mira, por aquí no hemos ido Capaz Ah, es verdad Por acá no fuimos Por acá Acá hay cosas, ¿eh? A ver si arriba hay Eso es una pierna Pero no es de nuestra Un brazo Estoy buscando por afuera Pero no hay chance, ¿no? Con la cuerda, vení Nosotros estamos yendo arriba de la montaña Hay una tibadaña Acá hay una pierna Acá hay algo de Uri Uri, tenemos tu pierna Acá está Uri, dale La tiene No puede ser No quiero que ganes Allá no está Yo fui la primera, ¿eh? Yo fui la primera en lograrlo Aparen, acá hay más Hay algo más Uri, Uri Acá está tu brazo No, ¿por qué siempre Uri? Está acá No lo sé Pasa que es una hamburguesa Entonces es fácil de reconocer Acá hay un brazo Acá hay una pierna mía Y un brazo de Uri Uri, acá Uri, ¿me ves? Sí, sí, te veo, te veo Pero no sé cómo voy para ir Subí, subí hasta arriba Y tirate por acá Por acá No encuentro nada, amigo Un brazo de Uriel Y una pierna de Dani ¡Eh, me falta! Estoy completo Estoy completo Sí, sí, sí Pero primero tenés que llegar hasta acá Le falta un brazo Le falta el brazo Uri Yo tengo su brazo No, pero está acá el brazo de Uri A ver Pero me falta otro Ah, le falta el otro Estamos en la cueva Saliendo de la cueva Ahí voy Ahí está A ver Acá te veo, Oli Hola ¿Y Dani? No sé, lo perdí a Dani Estamos en la nieve Ventisca Cuidado con la ventisca ¡No! ¿Y Dani? Estoy en un ídolo Estoy aquí, no me escucháis ¿Qué es aquí? Aquí en los columpios ¿Qué columpios? Ah, en los columpios O sea, perdón Aquí, Evelyn, te estás tuyo No estás acá No estás acá Estoy aquí Estoy al lado tuyo Ah, acá Soy invisible En los columpios, dice Estaba a 20 kilómetros de los columpios, Dani ¿Qué? ¿Querés tu pierna? ¿Qué? Tiene tu pierna Pero te le iba a dar voluntariamente ¿Por qué te tiraste? ¿Qué me tiraste? Por si acaso No me fiaba de ti Ahí está Pará, Milu está muy callada ¿Dónde está Milu? Me das una mano Me das una mano Me das una mano Ok, sí No, pero si le doy una mano Significa que gana No, ni a palo No, dásela Que buscamos ahora lo tuyo Ah, Milu está bastante bien Milu, le faltan el torso y el brazo Y a Dani le falta... ¿Qué te falta? Una pierna Listo Vamos a buscar a Milu Ayudamos a Milu y a Dani Y a Facu también No sé por qué Pero pensé que Facu estaba completo O sea No, yo no Yo sigo luchando por mis sueños Capaz acá en la parte del bosque No Vamos a ver No fuimos acá En esta otra ¿O sí? ¿Ustedes fueron acá dentro de esta otra? Eh... Creo que no Yo no fui Evelin, pero ahí dentro Ahí dentro no se puede No, no No hay cosa No, 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 no Acá Ahí está otro lugar ¿Ven? Ah En el agua Había una pierna tuya ¿En serio? Voy En el agua Pero hay una isla Sí Y dentro de la isla Un cofre del tesoro Ah, o sea La isla que está allá lejos Ok Esa misma Acá no hay nada Pero Facu Tú sabes que te lo estás diciendo Me jodas, ¿verdad? Ay, la jodas Yo también me la creí Puede ser broma Puede ser verdad Pero en realidad No, no confío Entonces, chau Que sí Pará Estoy subiendo la montaña A ver si Acá hay algo de alguien Pero si nunca ha ido a la isla Eso no es Milu mentirosa No, chicos No hay Pacu Algo no quiere que encuentres el resto Y lo demás Lo mismo Para Pero será Lo lógico Sería Que lo tenga otra persona Claro Que lo tenga alguien Miren a las otras personas Milu Un barzo tuyo Esa tiene mi pata Evelyn, ¿ves? Ah Como en el barrio Ese raro Pero te la iba a dar, creo En la fuente Ay, no puede ser ¿Cómo se la hizo? Dani, ya está Dani tiene todo Dani, la gracia Al menos que la noqueaste Le voy a pedir Gracias Pero me falta el pelo Bueno, no pasa nada A ver ¿Y dónde está? ¿Alguien más tiene algo De otra persona? ¿Quién le falta? Milu, ¿qué te falta? Sigo perdiendo exactamente Lo que tenía perdido Toco un huevo A ver ¿Y esto? Mi torso Y mi brazo todavía ¿Esto es tu torso? No, no es tu torso ¡Mi brazo! ¿Lo encontraste? ¡Sí! ¡Vamos! Y ahora solo le falta Facu, ¿qué te falta a vos? Un brazo y una pierna Uy, Facu Vos no avanzás Facu Te juro que vayas A la coja del tesoro Anda A ver si acá hay gente Yo estoy viendo acá en la aldea Pero lejos, lejos A ver si hay algo de Facu Porque no puede ser Que no encontremos nada ¿A la abandonada? Facu no pasa nada A ver, esto ¿Daniel? ¿El pelo te falta Por algún problema? Porque se lo volvió el tornado ¡Eso! Me volvió el tornado El peluco Se volvió la peluca Se le volvió la peluca Real Chicos A ver Me está preocupando La falta de las cosas De Milu y Facu O sea, de verdad Yo creo que no van a estar Yo dije Mi cuerpito Es suculentoso Alguien lo quiso ¿Saben que puedo ser troll? ¿Verdad? ¿Qué? No ¿Saben que puedo ser troll? Tal vez estás re mintiendo Tal vez tipo Vio las partes Y no me dijo nada Para que me quede así Para siempre No, no, no Digo que puedo ser troll Por ejemplo Puedo tirar una bomba Puedo hacer que no paren de saltar Una máquina de niebla Que no haya gravedad Matarlos a todos ¿Qué? ¿Cómo se que yo no lo hago Por envía? ¿Saben que? Se ponía a amenazar ella No, me cansé Porque me cansé Porque no encontré lo mío ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Pacu! ¿Qué haces? ¡Una nuque! ¡Una nuque que hace, loco! ¡No, no, no, no! Me cansé Yo no puedo ver Los segundos de ganar Yo quería ganar ¡Bro! ¡No! ¡Ay, aquí está mi fuerte! ¡He recuperado el pelo! Al menos recuperaste a los ¡Ya no es calvo! ¡Listo! Estoy completa de nuevo Mirá en tu carota Así que chicos ¡Me lo hice muy rápido! Chicos Hasta acá vamos a llegar Espero que les haya gustado el video Si les gustó No olviden dejar su like Comentar, suscribirse Y ahora sí Les digo que nos vemos en el próximo ¡Chau! Y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia ¡Gracias! 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 Gracias.